Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy les estaré hablando sobre el significado de soñar con un sombrero. ¿Qué significa soñar con un sombrero? ¿O con un sombrero de paja o de copa? Cuando sueña con que ve muchos sombreros, significa que está rodeado de muchos amigos, que es una persona muy sociable y entrañable. Y es apreciado por muchos de sus amigos. Si sueña que lleva un sombrero, es de buen augurio. Significa que recibirá beneficios y protección de alguien poderoso. También anuncia un viaje, representa que siente confianza en sí mismo y que los demás le respetan. Soñar que se quita un sombrero, significa que siente la necesidad de un cambio en su vida. Se siente alegre y quiere dar otro enfoque a su vida. Soñar que pierde su sombrero, significa que debe buscar otras opciones para sus negocios. Se ha quedado sin salida posible. Y si no encuentra otros contactos para dar salida a sus ideas o proyectos, también puede significar que va a ser engañado o traicionado en el trabajo, por alguien de su confianza. Soñar con un sombrero de paja, significa que será engañado por una mujer. Soñar con un sombrero militar, significa que tendrá problemas con la justicia, o perderá un juicio, si tiene uno pendiente. Si sueña que lleva puesto un sombrero de plumas, significa que será presa de la frivolidad. Si un hombre sueña que lleva un sombrero nuevo, significa cambio de lugar de trabajo, en el que le ofrecerán unas mejores condiciones laborales y económicas. Si una mujer sueña que lleva un sombrero nuevo y elegante, significa que será admirada por su elegancia, belleza y por su alta posición social. Si alguien sueña que el viento le hace volar el sombrero, significa que la suerte le va a cambiar en los negocios. Que tenga cuidado, porque las cosas no le saldrán tan bien como hasta ahora. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Si les gustó no se olviden darle like y compartirlo. También pueden suscribirse al canal y activar la campanita, para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Les estaré dejando el link de nuestro sitio web en la descripción, para que puedan ir a verlo. Y hasta la próxima amigos, nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!